Volverás Golondrina de ojos negros Que se van cruzando el mar Volverás Porque sabes que te quiero Y que no te puedo olvidar Al llegar A otras playas muy lejanas De mi amor te acordarás Sentirás La almeralda de tus aguas De tus alas al picar Volverás A buscar calor venido Que dejaste en el olvido Sé muy bien que volverás Ya verás Cuando sientas el hastío De otras tierras volverás Al llegar Otras playas muy lejanas De mi amor te acordarás Sentirás La almeralda de tus aguas De tus alas al picar Volverás A buscar calor venido Que dejaste en el olvido Sé muy bien que volverás Ya verás Ya verás Cuando sientas el hastío De otras tierras volverás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!